¡Suscríbete! Chiera chaparrita ¡Cuánto te amo! ¡Es porque tú eres el bien de mi vida! Chafarrita, tú serás la consentida ya, ¡dáyándale! Chafarrita, tú serás la consentida ya, ¡dáyándale! Chafarrita, tú serás la consentida ya, ¡dáyándale! Chafarrita, todas las noches, estoy yo ya, ¡dáyándale! Corresponde 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 ya, ¡dáyándale! Chafarrita, todas las noches, estoy yo ya, ¡dáyándale! Corresponde ya, ¡dáyándale! Corresponde ya, ¡dáyándale! Corresponde ya, ¡dáyándale! Corresponde ya, ¡dáyándale!